Le cede el uso de la palabra al senador Javier Rosano Alarcón para referirse también a los dictámenes que hoy estamos discutiendo. Gracias, con su permiso señor presidente, buenas tardes a todos. Quiero hacer uso de la palabra solamente para referirme a estos nombramientos, a estas ratificaciones de cónsules y embajadores que tiene a su cargo el Senado de la República este día. Y particularmente me quiero referir a dos casos, al de Eloy Cantú y al de Juan José Garrabuz. Los conozco muy bien, los conozco hace muchos años. Y quiero decirles que estamos, ratifico por ratificar, a dos personas de extraordinaria calidad humana. Servidores públicos ejemplares. Particularmente con Eloy Cantú, Segovia me unen muchos años de trabajo en distintas áreas, dependencias, responsabilidades y tareas que lo hacen un servidor público, insisto, ejemplar. Conozco a su familia, conozco sus valores, conozco su trayectoria. Y también he visto cómo se ha desempeñado con absoluta lealtad en distintos cargos de la administración pública como tal, pero también en sus responsabilidades en el ámbito internacional. Haciéndolo como un hombre de Estado, más allá de su natural filiación partidista y que es bien válida, él se conduce como un hombre de Estado y eso nos da una enorme tranquilidad. Yo le deseo a Eloy Cantú el mayor de los éxitos que tendrá en esta nueva responsabilidad. Y a Juan José Guerrabú también quiero reconocerle que a pesar, insisto, de que pueda ser un hombre que en distintos cargos en la administración pública estatal o federal, en el Congreso, representando a un partido político distinto al mío, se ha sabido comportar a la altura de un hombre de Estado. Recuerdo bien su papel como coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, cómo fue que él fue siempre respetuoso con el presidente Felipe Calderón e incluso lo defendió ante embates majaderos que hubo de algunos personajes de triste memoria y que supo hacerlo con absoluta valentía y honorabilidad. Es un servidor público ejemplar, como secretario de Estado fue también un titular de la dependencia de Semarnat que se condujo sin escándalos, sin estridencias y que seguramente nos representará muy dignamente en Italia. Y Agustín García López, ya sé que no estamos hablando ahorita de América, pero como estaba en Francia y le tengo un gran afecto, un respeto, hizo un gran papel como embajador, primero ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, luego embajador en Francia y próximamente en Canadá. Así pues, mi voto no solamente será a favor, sino que los felicito muy ampliamente. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Javier Lozano Alarcón.